Hola, ¿qué tal? Soy César El Tío Spermi y los saludo desde aquí de Sonideros TV. Saludamos y felicitamos a Luis Valdivia, que se encuentra en Los Ángeles, California. Hola, ¿qué tal? Yo soy de la organización Jeta Blanco y estamos aquí en Sonideros TV. Le mandamos un cordial saludo a Luis Valdivia, a Los Ángeles, California. Gracias. Estamos grabando los videos para Luis Valdivia y esos señores de... Sienta, cabrón, que te vaya a parchar. A lo mejor es por eso que no se quiere sentar. Dale con la cuatro, la cuatro, ¿verdad? Sí, cuatro. Cuatro, yo soy tal, tal y tal y ella. Oye, no, ahora hazlo al revés. Nosotros somos... Hola, les da la videojimación y ya entra él y ya que cierre. Digo, por lo menos di hola, ¿no? ¿Verdad ahora que te lo aviente al revés? Sí, porque nada más se sienta, se siente y no... No, no te hagas pedo, no, pues qué. No se partió la guerra. Luis, este, Valdivia, es 12 años, bueno... ¿Quieres que te lo apunte? A ver, sí, sí. No, manches. No, sale mejor así. Sí, mejor así tú. Ah, una aplicación a sonideros.tv. ¿Una qué? Sonideros.tv. Mira, aquí está anunciado. Hasta Los Ángeles. Desde Valdivia, hasta Los Ángeles. Ahí está. La felicidad, vamos a... Ahí, sí, déjale, sí, déjale. Aquí, para allá. Lo que pasa es que no se quiere quitar de ahí. Ah, sí. Yo no quiero que se sienta. Ya vieron ahí lo que está pasando. Ah, pero está el chivón entonces, ¿no? Entonces, con acordeón. ¿Verdad usted, ve? ¿Vis pasiones malgas? No, no sé qué. ¡Cálmate! Ya quiero salir de ahí. Ya se quiere salir de ahí. Va a sonar la música. Va. Y le bajamos aquí tantito. Y ya te metes suavecito, por favor. Suavecito, suavecito. No le estés... ¿Qué le estás agarrando tú también? Tú, Chucho, ¿qué le estás agarrando? Ya recogió la mano. Ahí les voy lo que hiciste. Noto que se me borra la sun. Se me hace borroso. Vale, una. Dos. Ya de él. Sonideros TV. Los saluda César, el tío Spervi y firmaciones Vargas. Saludando a Luis Valdivia desde Los Ángeles, California. Los dejamos a Ramón J.B. Sí, buenas tardes. Un cordial saludo a Sonideros TV. Y dando un cordial... Saludo. Saludo a Luis Valdivia desde Los Ángeles, California. Y yo soy Ramón J.B. Blanco, organización. Gracias. ¿Pasa la prueba o no, muchachos? No, también. Sí, sí. No, no. No manches. Como dice una cosa, dice otra. Sí, así se la arribaron los dos. Ahí está. Lo bueno que va a correr está chido. No, pero vas tú ya nada más. Bueno, ya más o menos se dieron la idea. Hola, yo soy Pepe Grillo y yo soy... Yo soy Chilaquil. Ajá. Sí, o sea, nada más. Tu nombre, Luis. Sonideros TV, Luis Valdivia. ¿Su qué? ¿Dose aniversario? Un doce. Muchas felicidades, Luis. O nada más, un solo. Tú se nos damos. Muchas felicidades, Luis. Hasta la Unión Americana. ¿Dose aniversario? Más con Dios quiere madrigar. ¿Dose aniversario? ¿No? ¿Y eso que trae un acordeón, compadre? ¿No? Toma cuarenta y cuatro. En Sonideros TV los saluda César, el tío Spermi, a Luis Valdivia, que está en Los Ángeles, California, en su doce aniversario. ¿Puedes ver la cámara? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón Yetta Blanco y desde aquí, desde México, Distrito Federal, le mandamos un cordial saludo a Luis Valdivia, desde allá en Los Ángeles, California. ¿Ya mejoró? ¿Ya mejoró? Es la última, ¿eh? Yo soy organización Yetta Blanco y le mando un cordial saludo. Somos. La cordial saludo, porque le estaban puchito, se lo mandó. No, pero... ¿Ya? Ahí te la vas a llevar esa. Está ahí. Pero en esta queda, yo sé que en esta queda. Es permic, no espermi. Te dices, soy el tío Spermi. Yo soy la funda del dieta blanco Yo soy sentado en Chistier Ya no se quiere quitar Así de frente Yo soy el Tío Spermi, felicidades Luis Valdivia, sueñeros.tv Hasta Los Ángeles Proviéndose a la cámara Acá, aquí, mira Salí No puede dar play No puede dar play Sin miedo Con este Con este Yo le diría es que acá Ahora, ¿por qué empezó el revista? ¡Qué bárbaro! Tranquilo, eh Si es por el barniz de las uñas No te preocupes Voy a ser con este Dale